Bueno, nos encontramos ahora con el doctor Yamandú Barrios, actual subsecretario de Seguridad Ciudadana. Nos encontramos en su despacho para hablar un poco, una variedad de temas tenemos. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. Un gusto poder estar charlando nuevamente con usted. ¿Cómo te va, Darío? Bueno, comenzar hablando, podríamos decir desde su trabajo en el Colegio de Abogados, desde su participación también en el Partido Unión Popular, podemos decir que ya tiene experiencia en elecciones, hablando de cara a la elección del 29 de agosto, ¿no? Sí, yo soy un militante, ¿no? Nosotros reivindicamos la política como el instrumento para otorgar felicidad a las y los vecinos de la ciudad y la provincia. Esencialmente yo soy un militante, ¿no? ¿Nos podría decir entonces, comentar, de cara a las elecciones, cómo se está preparando, qué expectativas tiene? Primero, la alegría de integrar la lista de candidatos a concejales de ECO más Vamos Corriente, desde mi concepción peronista de la política. Tengo una gran responsabilidad porque hace mucho tiempo que esta alianza tan diversa no coloca en el Consejo Deliberante a un peronista. Y también llevarles a las y los compañeros el mensaje de que conmigo entramos al Honorable Consejo Deliberante, las y los compañeros de la ciudad, y que vamos al Consejo no para calentar las sillas, sino con propuestas superadoras de la actual Agenda Pública Municipal. Bueno, ¿nos podría decir, en caso de que se dé su llegada, su arribo al Consejo Deliberante, entonces, ¿cuáles serían esos ejes? ¿Cuáles serían los ejes por los que pasaría su gestión o su próxima gestión en caso de que se dé? Nosotros creemos que, creemos en la planificación de la obra y servicio público municipal. entendemos que hay que ir por más, tenemos que impulsar el presupuesto participativo. Los vecinos de la ciudad tienen el derecho a participar en la determinación de el dónde, cuándo y cómo se invierte en obras y servicio público en la ciudad. Y eso es el presupuesto participativo. Si uno conversa con los vecinos, inmediatamente ellos, en cualquier reunión, le va a decir cuál es la prioridad del barrio. En esa determinación tienen que participar ellos en absoluto pie de igualdad con el Consejo Deliberante y con el Departamento Ejecutivo Municipal. Nosotros creemos que, en la concesión del servicio de transporte público de pasajeros, se deben ayunar ciertas cuestiones en la participación activa de los vecinos, en la traza, carga y frecuencia, en forma permanente. No solamente meramente formal, en forma material y permanente. Escuchando también a los choferes del colectivo. Se deben establecer trazas no tan rígidas, sujeto a la necesidad de cada barrio. Nosotros creemos que desde el Ejecutivo Municipal se debe seguir implementando políticas proactivas, pro vida. Nosotros somos pro vida, que garanticen el derecho de los niños por nacer y el acompañamiento del embarazo no deseado durante el embarazo y también la posnatalidad. Nosotros creemos que el Estado debe acompañar este fenómeno de irrupción de merenderos a través de grandes militantes sociales, creándose el banco de merenderos con financiamiento público y privado en carácter de identidad autárquica y con control del Estado, para garantizar que los servicios tengan un mínimo de calidad y de cantidad y que nos sirva como instrumento para atacar la desnutrición infantil, que es una de las secuelas que está dejando la pandemia en todo el país. Nosotros, insisto, no vamos a calentar la silla. Vamos a llevar la visión del peronismo que integra ECO más vamos corriente en el Consejo Liderante. Esta propuesta que acaba de mencionar usted, ¿ya estuvo hablado, consensuado con el doctor Eduardo Tazán o Emilio Lanari, ambos candidatos a intendente y vice en la lista que usted acompaña, no? No hace falta, esta es una alianza diversa, cada uno tenemos nuestra visión de la cosa pública, obviamente, llegado el momento, lo vamos a conversar dentro del bloque que integraremos, lees cómo vamos corriente. Como usted acaba de mencionar, justamente esta es una alianza diversa. ¿Cómo se integra y cómo ve, cómo son las relaciones de Unión Popular junto con, dentro de la alianza ECO más vamos corriente? Nos sentimos muy cómodos. Esta diversidad y esta pluralidad de ideas, estos 32 partidos políticos, enriquecen la propuesta de ECO más vamos corriente y también enriquecen la agenda pública provincial y municipal. hay un fenómeno de compañeras y compañeros que se empiezan a sumar a encuentros por corriente más vamos corriente, esencialmente con el eje de la figura extraordinaria de Gustavo Valdés. Gustavo es un hombre que ha entendido como ningún otro político en el país cómo se hace política en el siglo XXI. Gustavo es un hombre, yo digo que ha aprobado toda la materia porque fue militante, fue apoderado, fue concejal, fue ministro, fue diputado nacional y en todas, en todos los lugares donde estuvo triunfó y les habla tanto a peronistas como a radicales con la misma pasión, fundado en un solo modelo, modelo que los peronistas de ECO más vamos corriente también compartimos, que es el modelo de crecimiento económico, desarrollo humano con justicia social. Y esa es nuestra visión de la cosa, invitar a las compañeras, a los compañeros a sumarse a este proyecto diverso, comentarles que los radicales son hombres y mujeres de carne y huesa igual que nosotros y que si en algún momento por ahí quieren olvidarse de que el modelo es con justicia social, ahí estamos los peronistas de este espacio para recordarles que el modelo es con justicia social y que tengan la plena seguridad los compañeros y los compañeros que se están sumando masivamente a este proyecto, que nosotros no somos patas peronistas de nada ni de nadie. Nosotros somos la esencia de ECO más vamos corriente, nosotros somos la garantía de la diversidad y demostrándole al país también que radicales y peronistas podemos confluir en un mismo modelo de provincia que es exitoso bajo la conducción y construcción política de Gustavo Valdés, insisto, este modelo de crecimiento económico, desarrollo humano con justicia social. Hablando más estrictamente en lo que corresponde ya a las elecciones del 29 de agosto, esto van a ser unos comicios particulares, por decirlo de alguna manera, atravesados por una pandemia, seguramente desde su posición, desde el partido, desde la subsecretaría de seguridad ciudadana, no son ajenos a esta situación. ¿Qué opinión le merece al respecto? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Qué medidas se van a tener que tomar al respecto? Elecciones que ya se han llevado a cabo en forma exitosa en las emisiones, por ejemplo, creo que la gente va a participar. El espíritu democrático es mucho mayor de lo que algunos creen en la ciudadanía. La gente quiere participar, quiere elegir sus autoridades. Y creo que este modelo de gestión conjunta entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal le da ganas de participar a la gente. La gente sabe que donde pusimos ripio va a haber cordón cuneta, que donde hay ripio y cordón cuneta vamos a faltar, que donde hay eso vamos a poner iluminación LED, superando las ya casi 10.000 focos LED que instalamos en la ciudad, que lo que no pudimos en términos de plan hídrico mejorar en cuanto al escurrimiento del agua, ese 30% que nos queda de sumidero y desagües subterráneos a cielo abierto, lo vamos a hacer en estos cuatro años. Que las plazas que no pudimos intervenir, intervenimos 50, 7 de ellas a nuevo, lo vamos a hacer. y que vamos a seguir reivindicando el espacio público de la ciudad para el uso y goce de los vecinos. La gente lo sabe y creo que tiene ese incentivo de ir a votar por Gustavo Valdés y Eduardo Tazano. Desde Unión Popular, ¿cómo se sienten, tienen fe en poder ocupar este lugar que hoy lo tiene usted al frente, el cuarto lugar, en cuarto término, para la concejalía, no? El sexto. ¿Sexto? Perdón. El sexto. Sí, sí, en lo que hace el partido hemos crecido muchísimo. Nosotros creo que somos la fuerza de encuentro por corriente, es más amo corriente que más ha crecido, no solamente en la ciudad, sino en la provincia. Esencialmente en base al electorado peronista. Y queremos demostrarlo en las urnas. Y por supuesto, sí. Tenemos fundada esperanza en llegar al Consejo de Liberantes para enriquecer la agenda pública municipal y para demostrar que el Consejo de Liberantes puede tener un concejal peronista dentro de este espacio liderado por Gustavo Valdés que no se esconda abajo del escritorio, no se esconda en el baño cuando los compañeros golpean la puerta para hacer algún pedido o plantearnos alguna idea. ¿Nos pudieras detallar cómo ve, cómo es su relación con el doctor Eduardo Tazano y Emilio Lanari? Muy buena. Nosotros tenemos la misma visión que ellos tienen del modelo de ciudad desde nuestra óptica peronista. Insisto, yo soy un candidato peronista dentro de ECO más amo corriente. Tenemos una visión superadora en muchas cuestiones y la vamos a llevar al Consejo de Liberantes. Y por eso invito a los compañeros y los compañeros que se sumen al proyecto que a que entremos al Consejo de Liberantes juntos. Ganemos la visión el 29 de agosto y el 10 de diciembre entremos juntos al Consejo de Liberantes para enriquecer la agenda pública municipal llevando nuestra visión peronista de los problemas y de las soluciones. Ya que está haciendo esta invitación, ¿le gustaría hacer extensa esta invitación a todos los seguidores, a todos los que están mirando por El Libertador TV, a toda la audiencia, hacer una invitación también para acompañar esta lista, este modelo, como bien decía usted, de cara a las próximas elecciones? Sí, invito a todos los seguidores, sé que son muchos, de El Libertador TV, a que nos acompañen este 29 de agosto. Nos acompañen y especialmente voy a hacer dos invitaciones. Yo siempre digo que la familia, hay una vida más allá de la política. La familia, el club de fútbol, el barrio, los amigos, eso es lo fundamental. La política es parte, no solamente la vida. Yo tengo dos grandes familias ideológicas. En primer lugar invito a mis hermanas y hermanos del movimiento.